¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues se ven muy bien, punto para Kim El vestuario aparte se ve muy futurista Tiene como que un toque muy como que entre futurista Colores pastel ¡Wow! No se le nota la pancita La supieron hacer muy bien en el video Se ve increíble Kim Se ve muy guapa con su peluca rubia Que es como platinada Se ve muy bien Para los gires que la estén atacando Como que ya me estoy aprendiendo el coro Y eso que ya llevo unos segundos Y no lo he visto Es la primera vez de hecho Siempre Kim se cuida mucho su manicura También cabe decir ¡Wow! Sale un efecto como de gato En el que le ponen un logo así Muy tridimensional Aparte también tiene una corona Porque es la reina de YouTube Yo ya talareando el coro y todo Y no les voy a mentir Porque también la canción de Mas Está muy muy pegadiza ¡Wow! ¡Cuántos diamantes también tiene! Se ve que invirtieron muy bien en su escenografía Se ve increíble su gabardina Que es estilo como metálica Con colores Aquí también lleva extensiones Hay una parte en el video En el que tiene el cabello muy largo Y se le ve increíble Otro punto ¡Kimberly Loaiza! Aquí también miren igual Se está repitiendo el logo Se está repitiendo también su maquillaje Le hicieron muy bien Todo estuvo muy planificado La verdad este Pues vamos a hacer una última reacción Y vamos a comentarles Que tal estuvo pues en resumen Para mí el video Linduras pues Hay algo que tengo que decirles La verdad me gustó El video tiene pues Muchos efectos nuevos Kimberly se escucha Pues muy bien cantando La verdad Ya leí algunos de los comentarios Que le publicaron el video Y pues Va a haber comentarios de todo Siempre la van a atacar Dicen que tiene mucho autotune Que le ocultaron muy bien la pancita Y que pues tenía que haber sido De otra forma el video musical Concorda la letra Porque dicen que tampoco salió JD Baby Pues yo les voy a decir algo Mis opiniones van a ser constructivas Totalmente No tengo por qué atacar No me gusta Pues Hablar mal del trabajo De alguien ajeno Porque ni soy cantante Ni soy músico Ni compositor Entonces pues Yo solo les puedo dar Buenos puntos de vista Y Al parecer pues Kimberly hizo un gran trabajo La producción La maquillista Yo hasta Los vestuaristas Les he hecho porras Porque la verdad Saben lo que hacen Y pues este video También enfoca Muchos temas O sea No nada más es Enamorarme También enfoca Como que Pues cuando te enamoras De una persona Y como que se lo dices Con el corazón La lindura mayor Perdón Hizo un gran trabajo Y pues Va a seguir cosechando éxitos A pesar de que Le echen mucho hate O que la quieran ofender Quiero decirles que Lamentablemente Ella va a seguir Con sus millones Y pues ustedes Juzgándola Atrás de una computadora Y pues No me pagó nada Porque también luego Me echan mucha tierra Que me están pagando Que Híjole Me quiero colgar de la fama Pero no Llevo muchos años En este canal Y siempre he sido sincero En lo que pienso Pues no me queda más Que desearle Muchas felicidades A Kim Por su embarazo Por lo que ha logrado Y pues Obviamente por los éxitos Nuevos que está cosechando La canción está muy padre Tiene Un ritmo muy pegadizo Y así como Les dije La canción de más Cada día sumamos más Yo creo que todavía Va a impactar más esta Porque Pues Siempre ha cosechado éxitos Y Ni modo Para los que no No les parezca Es mi opinión sincera Y créanme que No estoy Consiguiendo nada A cambio Espero pronto Hacer nuevos videos Y también compartirles Un poquito De Todos estos eventos Y de las cosas Que también les he prometido Y que No les he cumplido Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!